¡Suscríbete al canal! Solo la muerte puede hacer que yo dejé Yo dejé de luchar, de ganar y dejar vencerme Tú pensaste que me pegaste donde más duele Y es verdad, pero mírame cada vez más fuerte Me quería ver caer, me subí a dos procederas Haberme de rodillas para así perder mi fe Con su crítica escuché, mi propio ego desinfler Pa' mantenerme de pie y la experiencia la gané A fin con vela, sagrado como el Mauro y la Isabela Como aquí, pues continuamos dando caras en la escuela Como a cautela, esto sin esto nadie nos frena Contra un depuesto, monedro en la crema Fueron varios los momentos de vivencia que querían apagarme Fueron varias en las ocasiones que quisieron detenerme Fueron meses para aprender a darme cuenta Que era porque no me quieren Fueron varios los momentos de vivencia que querían apagarme Fueron varias en las ocasiones que quisieron detenerme Fueron meses para aprender a darme cuenta Que era porque no me quieren La copa amarga ya probé La traición y el amor a la cara no se ven Los fracasos de la vida te iluminan A saber quién es quién Ni a un amigo no se olvida Y te meto en la movida Voy a moverlo normal y convertirlo en novedades Somos todos iguales pero sé cuánto tú vales No me digas lo que tengo que hacer si no va a amarme Esa morena con su cuerpo va a manipularme Y yo voy a dejarme con ella quemarme No retrocedo si te digo que voy Lo que pasa es que mañana no sé si estoy No retrocedo si te digo que voy Lo que pasa es que mañana no sé si estoy Solo la muerte puede hacer que yo deje De luchar, de ganar y dejar vencerme Tú pensaste que me pegaste es donde más duele Y es verdad pero mírame cada mano fuerte Solo la muerte puede hacer que yo deje Yo deje de luchar, de ganar y dejar vencerme Tú pensaste que me pegaste donde más duele Y es verdad, pero mírame cada vez más fuerte Solo la muerte puede hacer que yo deje De luchar, de ganar y dejar vencerme Tú pensaste que me pegaste donde más duele Y es verdad, pero mírame cada vez más fuerte Solo la muerte puede hacer que yo deje De luchar, de ganar y dejar vencerme Tú pensaste que me pegaste donde más duele Y es verdad, pero mírame cada vez más fuerte Gracias por ver el video.